Al polémico conductor de televisión ya se le ve muy acabado, tras su reincorporación aventaneando después de estar hospitalizado más de dos meses. El regreso del Muña a la televisión tuvo una gran cobertura, ya que lucía completamente chupado y demacrado, sin mencionar su piel totalmente blanca, como si no tuviera líquido vital en su cuerpo. Su semblante no ameritaba su regreso, sin embargo, la situación se dio. Se habla de la grave enfermedad que estaría destruyendo al conductor, la cual habría adquirido por su descontrolada vida nocturna, y es que ahora se dice que sus acciones y su ritmo de vida le cobraron factura. Pues distintos medios de comunicación aseguran que el rubio solamente jugó con quien habría sido su esposa, ya que solo la habría utilizado para taparle el ojo al macho y despistar a la prensa. Sin embargo, sus gustillos se podían ver a kilómetros, desde luego, no hay nada de malo con ello. Lo nocivo de esto es que se creó una fachada para aparentar algo que no era y afectó a una mujer que lo amaba. Y es que el conductor se ha hecho de una fama de ser el sugar de muchos jovencitos, ya que en más de una ocasión el muñeco ha sido captado muy juntito de ellos, esto en pleno ambiente entrero, y no somos nadie para juzgar, a pesar de que Bisoño no ha aceptado sus verdaderos gustos, aunque son más que obvios. Y aún con todas las características del tan deteriorado estado de Daniel Bisoño, el conductor no acepta su tan lamentable realidad, pues hasta atacó a la prensa que estaba dando a conocer su verdadero estado de salud, diciendo que iba a hacer hasta lo imposible para que estas personas pagaran por todas las mentiras que habían dicho. Hay medios que han dicho cualquier cantidad de mentiras, y cualquier cantidad, es increíble las cosas que se atreven a decir, la gente inventa nada, se inventa cada cosa, es increíble, no piensan en nadie, no piensan en la gente que de repente puede desafectar, afortunadamente tomamos la decisión de actuar de manera legal. Sin recordar las miles de calumnias que ha inventado en la televisión en vivo, contra otros famosos, muchos dicen que la situación que está viviendo el conductor fue ocasionada por el mismísimo karma, pues el rubio ha hablado pestes de algunas figuras públicas y ha sacado de quicio a más de uno. V7 y su último concierto hoy, porque no se soportan entre ellos, se aborrecen entonces refieren Rotterdam a seguir juntos. El niño que tiene la contra de margen, lo sirve, el niño que tiene, el hijo que tenía que dar, o es mal el estuario, o la viste mal, o alguna cosa sucede, pero se veía bonita, es una realidad, se veía bonada. Y eso no es todo, puesto que después de su regreso aventaneando, el conductor rompió el silencio y reveló que necesitaría un trasplante de hígado para seguir viviendo, por lo que solicitó al público estar atento sobre su recuperación. Lo que necesitan hacer los doctores es trasplantar, que cuando uno escucha la palabra trasplante suena muy fuerte, y eso es lo que se va a hacer. Sin duda, a Daniel Bisoño le está pasando de todo en estos momentos y pareciera ser que la huesuda se lo quiere llevar a toda costa, y esto nos deja pensando si de verdad el karma existe. ¿Acaso el muñe será cliente? Lo que sí sabemos es que el conductor se está aferrando a la vida puesto que ha luchado sin parar contra los males que lo aquejan. Esperemos que el rubio recapacite sobre la forma en que se ha expresado de alguna estrella, y ojalá el muñe nos acompañe más tiempo en este mundo, pues el mal no se le desea a nadie. Cuéntanos qué opinas de la situación crítica del conductor de Ventaneando. Déjanos saber en los comentarios.